bueno aquí mostramos otro kit de gubia agujas y bueno tiene el mismo contenido las tres jeringas dos agujas un catete y pues todas estas hojas están muy muy lindas y bueno pueden checar mis otros vídeos con los demás modelos me encuentras en ángeles fuentes en mi canal en youtube solamente vete a perfil y en mi perfil pues vas a ver todos los demás vídeos que tengo sobre materiales para gelatina y bueno estamos en chicago hacemos envíos a todo eeuu me encuentras como ángeles fuentes y en art y crafts y artísticas manualidades en todas estas redes sociales me encuentras estaremos metiendo más producto en la página me encuentras este en el norte en chicago y en el sur en el su programa de la 42 y la aslan local 244 es mejor que nos mandes un mensajito porque casi no estamos siguiendo al sur ya que tenemos muchas clases en el norte de gelatina y de globos tenemos muchísimos más cursos a más información me puedes conectar en mi facebook feliz día y bendiciones